Nos encontramos aquí en el Museo Manuel Felguérez para conocer un poco más de su historia, sus exposiciones y sus artistas. Vamos a conocerlo. Bueno, este es un museo de arte abstracto. El nombre del museo es el Museo de Arte Abstracto de Manuel Felguérez. Es un museo dentro de la gama de museos que ofrece la ciudad, tal vez más reciente, está por cumplir apenas 15 años. Y bueno, como su nombre lo dice, es un museo dedicado totalmente a exhibir arte abstracto, sobre todo arte abstracto mexicano. Si bien tenemos presencia de algunos artistas extranjeros, sobre todo sudamericanos, el noventa y tantos por ciento, el noventa y dos, el noventa y tres por ciento del acervo prácticamente es acervo de artistas nacionales. Pero bueno, es muy importante porque es el único museo en su tipo en México, posiblemente en América Latina. Bien, nos encontramos aquí en la sala Código Roto. Las obras que se muestran en esta sala son de la artista Edurne Sponda. Ella es una artista plástica de origen oaxaqueño, la cual desde su niñez ha tenido una cierta influencia por todos estos diseños y modas de textiles. Ella es diseñadora profesional. Sus obras más importantes forman parte de instituciones públicas reconocidas en México. El Museo de Pintores Oaxaqueños, el Museo de Arte en Querétaro, también como el Centro Médico ABC. Vamos a conocer un poco más de sus obras. Acompáñenme. Nos encontramos aquí en la sala 12 con Arturo, quien nos va a platicar un poco más de esta sala. Arturo, buenas tardes. Esta sala representa el Arco del Día, que es de bronce. Y Manuel Felguérez colecciona todo tipo de escarabajos, medusas, lechuzas, ballenas y peces. Sea todo impregnado de diferentes figuras, para que la gente que vea sus obras saque creatividad al estar viendo su obra. Esta fue la primera parte del recorrido por el Museo Manuel Felguérez. En la segunda parte conoceremos a este importante artista, sus obras y las demás salas que conforman este museo tan importante. No se pierda la segunda parte del Museo Manuel Felguérez, con imágenes de César Chacón para México Explorer, Luisa María Pina.